¿Cómo están gente? Que ve Pepe Sofis, un abrazo fuerte. Ya estamos de regreso por acá en nuestro estudio, oficina original en la ciudad de North Hollywood. Desde aquí les deseamos todo lo mejor para quienes están acá en Estados Unidos. Esta es la semana del Thanksgiving de dar gracias y pues empezando, empezando, darles las gracias por seguir pendientes aquí de este canal. Y hoy quiero presentarles a un camarada, lo conocí de muy morrillo y ya está convertido pues en todo un muchacho perrón. El regreso, señoras y señores, directamente de Culiacán, Sinaloa. Aquí está Jaciel Avilés. ¡Está bien, chingón! Ando enfocado y la feria está llegando Los envidiosos por mí que sigan hablando No ha sido fácil si supieran de dónde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente Al morrillo que miraban Ahora carga suplebala Se mueve en pura blindada Y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque de carácter fuerte Ahí está Esto es lo nuevo que se llama Enfocado Así es, Ando Enfocado y ahí de las composiciones Que nos ayudó también a montarse mi compa Hassan De peso pluma y mi compa Eric Les saludo para las viejones Los saludamos, gente del ambiente Gente con mucha credibilidad Afirme, ¿no? Unos talentazos, la verdad, oiga Y un gusto poder hacer unión con ellos Y que al público le haga gustado Porque la neta Una respuesta bien chingona La neta, no me lo esperaba Qué chingón Algo bien Ahí saluda a toda la gente que he escuchado Ando Enfocado y para que lo sigan Retumbando en las calles Qué buena onda Jaciel, te conocí bastante chaval Hace como cinco años ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía como 16, se me hace 15 Ah, sí, te estabas chapito Pero ya tenías 16, sí, cómo no Sí, es que me miraba morrillo Pero sí, hace ya algunos añitos Ahorita ya tengo 21 Fue hace como unos 5, 4 años A ti no te venden una pinche cerveza Sin enseñar el ID, cabrón No, con ningún motivo Es una batalla Con ningún motivo Te ves morro Este, qué te iba a decir Pues que hagas algo Que has seguido con tu sueño Con tu vocación de la música Aunque te has retirado algo, ¿no? Un tiempito Sí, oiga, le di una pausa Un tiempo ahí de unos años ¿Te metieron a la cárcel o qué? No, no, no Todo bien No, no, todo bien Gracias a Dios Le quisimos ahí Pausar un rato al ambiente Igual seguíamos componiendo Y haciendo música Pero ahí por cuestiones legales Y ahí por unos entendidos Le pegamos un tiempo Pues a otras cosas De la vida personal de uno Y aprovechamos para seguir Pues aprendiendo ahí De todo un poco De los instrumentos Yo toco el acordeón Y así me quise especializar más A seguir dándole Machín prepararnos Y ya ahorita Ya un poco más maduros Y con más edad Y con más ganas De echarle ganas otra vez Al proyecto y al sueño Qué bueno Tienes algún tipo Algún sonido específico Que te guste O sea como que El norteño con tuba O nomás la banda O cierreño Qué onda contigo En eso Sí Fíjese que Me gusta mucho Todo tipo de música Desde Morro crecí Escuchando a varios Exponentes chilos Y pues me alegra mucho La banda Así También el cierreño Estilo los dareyes Así chico teadón Ok Me gusta mucho Ya ve ahora lo nuevo Que anda funcionando También que la charcheta Se oye muy perro Charcheta y Tololocho Charcheta y Tuba Se oye muy chingón Ese estilo También De todo un poco Tumbadón De todo Pero tienes grabado Ahorita De lo reciente ¿Cuántos temas has grabado? Pues ya Grabé Me metí al estudio Como unos 32 temas Oiga Andamos ahí Haciendo un disco Ahorita apenas preparando Un disco de 12 temas Y queremos tener De diferentes elecciones Para sacar lo mejor Que más nos guste A nosotros Ya para tener listo Después Más sencillo Para toda la gente Que nos ha preguntado Que cuando queremos sacar El disco Ese Estoy viendo para sacarlo En mi cumpleaños El 28 de enero Un disquito De 12 rolas Pero si tenemos Tenemos buen material Guardado ¿Qué te iba a decir? ¿Y sientes que fue positivo El retirarte un tiempo? O sea Artísticamente ¿Crees que si tú Hubieras continuado Cuando estabas tan morrillo No hubiera sido lo mismo? Yo siento que Uno siempre sabe Cuando es el momento Y que los tiempos De Dios son perfectos Ya cuando uno se siente Con la motivación Y el hambre De salir adelante Siento que es el momento Indicado Y así ahorita Pues como me siento Con ganas de Pues de cumplir Lo que uno de morro Soñaba Y lograrlo Convertirlo en realidad La neta Porque Pues uno lo puede lograr Es nomás que Con trabajo y acciones Y disciplina Le de para adelante uno Tienes razón ¿Cuál otra nos regalas? Traigo uno Oiga así Estilo motivacional También Para la gente Que le gustan los corridos Le chingamos Pa' llegar aquí A ver ahí le va Ojo Le chingamos Pa' llegar aquí Ya que andamos hoy Y gozando de la vida Hace tiempo Nos tocó perder Pero cada túnel Tiene una salida Siempre en mente Para todos Sale el sol Y ahora soy la sombra Que cuida el clicón Y no me olvido Donde esto empezó Adelante van mis pasos Y a pesar de los fracasos No me abuito Yo ando tranquilo Tengo cinta de buenazo Pero si se van de paso Pasan directo A un lugar mejor De repente Unas Barbies Modo avión Y unas bolitas Vamos entrando en calor Me gusta el sonido Del acorde Y unos traguitos Vamos en Como no Ahí está un pedazo Composición tuya ¿De quién? Ese es de un camarada Del compacto rubio De ya de Culiacán Le mandamos un saludo al viejo Muy bueno Lola Y te queda toda madre Fíjate que me parece Que es una rola Que va a gustar O está gustando mucho ¿Eso todavía no la sacas? Todavía no Oiga Esa va a salir apenas Es el próximo sencillo Que tenemos programado Ahí para que lo esperen Está muy bueno Qué chingón Que le ha gustado La tonadita Sí va como buena vibra Para mí también me gustó Tiene sus palabras Acá sus frases Que no se habían escuchado Y ya está Está toda madre ¿Y cómo es un día tuyo? ¿Qué te gusta? ¿Eres un vato más de ciudad? ¿De videojuegos? ¿O de rancho? ¿Qué estupido? Fíjese que Soy más modo A la antigua Nunca jugué videojuegos Siempre Se me dio más Andar ahí en la calle Con los camaradas Se hacía más ching Que los cotorreos La reta de fútbol Y tenía vecinos Que le gustaba mucho La música también Y ese ha sido mi hobby Componer Agarrar la guitarra Aprender Arreglos nuevos Y así Estar echando rolas En la casa Pasar tiempo con la familia Te felicito Porque siento que ahorita Hay mucho joven Que pierde mucho tiempo Viendo los teléfonos Ni se diga con los juegos También digo Patón Puede ser que hay tiempo En una vida equilibrada Pero si ve uno Hasta uno mismo Ya de grande Ya de ruco Perdiendo el tiempo En redes Y en cosas Que no te dejan nada Entonces Qué bueno Que le das ahí Balance Y que te gusta La convivencia Porque ahorita Ya casi no convive Uno Fíjese que yo estoy También me falla Por ese lado De las redes sociales Que No soy muy bueno Para estar subiendo Todo lo que hago Y para conectar Pero uno tiene que conectar Es una chamba Es una chamba Porque es una obligación De uno La gente le gusta ver Que anda haciendo A veces Uno como Como creador De arte Si no le contestas Tú le contestas A otro Entonces Este A veces Es cierto Usted sabe que esto es bien La música ahorita Se puede decir desechable Hay mucho mucho de más Y todo es bien rápido Pero pues los fans De verdad Yo estoy agradecido también Porque a partir de los años He tenido mucha gente Que me sigue apoyando Y lo sigue uno motivando Y Al final se va quedando Y va superando Pues todo lo que está hecho Muy al vapor Y que pues por lo mismo Pasa de moda De volada Hay cosas que están Bastante sólidas Y artistas Digamos como un Alfredo Olivas O sea que A lo mejor tampoco es el que más Interactúa Pero las ruedas están perros Entonces Cuando uno Tiene su misma promoción Su música pues Así es Así es ¿Algún otro pedazo De corrido De canción? Jaciel ¿Cómo qué le gustaría escuchar? ¿Corrido? ¿Canción? Una de amor A ver si También Desde morir Eras bien enamorado No sé si ya se te quitó No, no Es que fuera gris A ver Ahí le va No sé si Este es romanticón Así como para Una persona que es mayor que tú Uno que tiene Ya ve que Siempre hay crunch Mayores Desde la maestra Díganle No sé si será Una broma Del destino El cruzarte en mi camino En el momento Te he equivocado Pero ya te estoy pensando Demasiado El deseo de estar contigo Se me escapa De las manos Si soy insistente Es porque te amo De verdad Te pido disculpas No te quiero molestar Pero que culpa Tengo yo Si nadie manda el corazón Y el mío está loco por ti Te reto a probar Y estar conmigo Solo dame chance Te lo pido Te vas a acordar De mí No te vas a arrepentir Ahí se asomó Ahí se asomó Me quedó altita Pero la letra me gusta La neta Muy bien, muy bien Te quedó chingona Te felicito Una indiscreción Tu apellido Suena como a Pedro Avilés Que cuenta la historia Que era así como Que un jefe así De la mafia Y eso ¿Tiene que ver con tu ¿Hay algún parentesco O nada que ver? Sí, oiga Es hermano de mi abuelo Era mi tío Abuelo El señor ¿En serio? Sí, un personaje De respeto Obviamente tú no lo conociste No, no lo conocí Pero como le digo Lo que le platican a uno Mis padres Y mis tíos Dicen que era una persona Buena Que ayudaba a la gente Y le gustaba trabajar He oído Digo, los corridos Pues es lo que Hablan de De él Que no era cualquiera Era Dice el corrido De los más grandes Que ha tenido ¿No? Algo así Dice Uno de los jefes Más grandes Muchos corridos Tiene el viejón Y Sí, oiga La verdad que Muchas veces Ha salido esa pregunta Y Pues Como le digo Uno respeta Cada quien Las decisiones A veces También he visto mucho Que han prohibido Como ahorita Ese rollo De los mafiosos Que están censurando Los nombres Que están quitando Los videos de youtube Si mencionan Algún mafioso Y yo pienso que Pues Eso está muy malo Oiga Porque Uno no es que los Que los vea Como unos dioses O O como Que los estés Imitar Sí, no Imitando Es como que Uno está Platicando su vida Y Se le respeta Mucha gente Se puede motivar Porque Son gente Que salió de rancho Y hay gente Que no tenían Para comer Ningún estudio Ni nada Ningún estudio Son personas De admirar También Porque Sea como sea Pues Sacaron a su familia Adelante Y pues Cada quien Le busque De su manera Mientras Así en mi ver Mientras no le haga Daño directamente A una persona Yo siento que Pues Y no Y además Se sabe que Que hay muchas cosas Detrás Que 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 Digamos Yo siempre he pensado Obviamente El gobierno No quiere que hablen Pues porque El gobierno está más Enredado que nada Sí Entonces por lo mismo O sea pues Como que No quieren que se sepa Lo que es la neta Pero En fin No me llamaba la atención Tú que tienes Un apellido ahí Este De la realeza Ya de De esa onda Está bueno Este ¿Con cuál nos despedimos Jaciel? A ver Me gustaría Cantarle un Un corrido También de mis Composiciones A ver ¿Cuántas cosas No he visto A mí Y no me han contado ¿Cuántos homies Caídos Cuántas noches Encerrado ¿Cuánto es lo que Yo he aprendido A cómo Me he batallado Demuestro Con acciones Hablan bien Mis resultados Pero no es fácil Llegar aquí Hasta donde estoy Me aventé Varias misiones Para ser No sé quién Quién soy Traigo una bola De plebes Con un equipón A la orden De la empresa Cumplen su labor Y si toca fiesta Destapó el corcho Una champa indorada En una urus Y no en la cuadrada Agarramos rumbo Para la playa Se miran Varios carros En caravana Con mi clica Que no me falte nada Muy bien vestidos Cuando todo es chamba Háblenle a damas De faranduleada Bueno, esa es tuya Sí, también Saliste buen compositor Ahí va la cosa Daneta Perrón Usted también Mi respeto Gracias Gracias carnal Varias, varias buenas Navega en el repertorio Gracias No, pero La que tienes Tienes buen vocabulario Y las historias Se emocionan A ver, ¿qué día hacemos una? Yo le pongo El idioma culiche Y usted Y las tonadas perronas Ya está viejón Sí me gustaría mucho Pues Caciel ¿Cuánto reto vas a andar acá? ¿Vas a estar yendo y viniendo? ¿Ya hay una gira Que esté ahí planeada? ¿O tienes algunas chambas? ¿Cómo está tu onda? Pues ahorita estamos Concentrándonos en grabar Oiga, para tener contenido Ya han salido Algunas presentaciones Pero yo pienso Que entrando el año Le queremos ya dar Con todo para acá Este lado Y pues allá en México también Que es donde Nos la radicamos Pero sí Vamos a estar yendo y viniendo Y lo que se ocupe Ya sabe Quitamos a la orden Premios Lo que se ocupe No, no Claro que sí Para rimarnos Viejo, ya te veo yo ahí La neta Ya sabe Ya está mi compadre Hecho, Caciel No hay que despegarnos Y este pues Hay que estar presentes No, ya sabe El que no está presente No figura El que se mueve No sale en la foto Así no va No, pues muchas gracias Y ya está Caciel Avilés Con todos ustedes Aquí en Pepe's Office ¡Suscríbete al canal!